Espérame, volveré por ti, espera Bien, Sosa, ¿quieres joderme? Ya quedo ahora, ahora encima, así es Te metiste con el mejor Dígame ahora, dígame acá Vámonos ¿Quieres joderme? Bien Vengan, cucarachas ¿Quieren jugar? Bien, jugaré con ustedes Vengan Bien, ¿quieren jugar rudo? ¡Adelante! ¡Saluden a mi pequeña amiga! ¡Quieres jugar rudo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Les gustó? ¿Eh? ¿Quieren más? ¡Fueran! ¡Fiejos! ¡Cobardes! ¡Cucarachas!